Bienvenidos a este tu espacio La Red, charlas católicas para la mente y el espíritu. Yo soy tu hermano y amigo Henry Valenzuela y estaré compartiendo palabras de aliento y esperanza para cada uno de ustedes. Por aquí, por tu canal Televida, el canal de la familia. Reiterarle mis saludos y mi agradecimiento al padre Kennedy y a Multimedios Vida por la oportunidad de predicar la palabra de Dios. Hoy traigo un tema muy interesante porque Dios anda buscando encontrarse contigo. Dios quiere que tú marques la diferencia. Dios quiere que tú, aparte de que lo escuches, des un paso hacia adelante. Avance. Dios quiere que tú avances en este tiempo maravilloso. Dios quiere que tú des pasos agigantados de fe en tu desierto, en tu tormenta, en tu crisis, en tus relaciones. Dios no te quiere detenido. Dios te quiere en movimiento. Dios te quiere en movimiento. Y vamos a utilizar una lectura bíblica de fondo que muchos la conocen. El tema que vamos a tratar el día de hoy se titula Echen las redes. Y en la palabra de Dios, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 5 del 1 en adelante, escuchamos la palabra de Dios. Me voy a ir deteniendo poco a poco porque está tan interesante el programa de hoy que no quiero que se me quede nada. Cierto día la gente se agolpaba a su alrededor para escuchar la palabra de Dios. Y él estaba de pie a la orilla del lago de Genezaret. Mucha gente se agolpaba. Mucha gente venía de todos los lugares a escuchar la palabra de Jesús. Y yo me pregunto, wow, sin redes sociales, sin promoción de radio, sin promoción de televisión, sin vallas publicitarias, ¿cómo se enteraba la gente que Jesús iba a estar ahí? Y la gente, dice la palabra que la gente se agolpaba. Había una gran necesidad de las personas de escuchar la palabra de Dios. Hay mucha necesidad hoy en día de que la gente escuche la palabra de Dios. En un mundo tan moderno como el de ahora, hay mucha gente que está escuchando la palabra de Dios y está cambiando radicalmente. Particularmente, predico en muchas parroquias y predico en muchos países. Y he visto gente que llega bien trajeada, bien montada, bien perfumada. Y escuchan la palabra de Dios y la palabra de Dios resuena en su interior y hacen cambios radicales. ¿Por qué será que tantos empresarios, que tantos artistas, que tantos hombres y mujeres de una alta posición se están encontrando con el Señor? Porque alguien decía en una ocasión, no solamente la gente humilde, la gente pobre, tiene tiempo para encontrarse con el Señor. Mentira. Dios, la palabra de Dios es para todo el mundo. Y la gente se agolpaba para escuchar a Jesús a orillas del lago de Genesaret. En eso vio dos barcas amarradas al borde del lago. Los pescadores habían bajado y lavaban las redes. O sea, Jesús estaba caminando a la orilla del Genesaret. Y un tumulto de gente se agolpó en ese lugar. Y Jesús no podía predicar la palabra de Dios porque había tantas personas. ¿Qué tuvo que hacer? Se subió en una barca y la utilizó como tarima para poder llevar el mensaje. Y se subió en la barca de un grupo de pescadores que estaban lavando las redes. Estaban lavando las redes para guardarla. Un grupo que había pasado la noche intentando y no logró nada. Un grupo de gente, de hombres, de pescadores que iban a llegar a su casa sin ánimo, sin fuerza, cansados, iban a llegar a su casa sin alimentos. Habían perdido la noche. Y Jesús se subió en una de esas barcas de esos pescadores que estaban lavando las redes. A veces usted y yo estamos lavando las redes, quejándonos tanto. Lavar las redes en esta palabra significa fracasaste. Lavar las redes significa no lograste nada. Lavar las redes significa vas a llegar y cómo tú le vas a justificar a tu esposa que te pasaste la noche entera fuera de la casa y ahora llegas sin nada. Lavar las redes significa que vas a llegar con la barriga vacía, pero que los que viven contigo también la van a tener. Estamos lavando las redes. Lavando las redes, pensando en lo mal que me ha ido. Lavando las redes en que estoy en pleno 2024 y no sé para dónde voy. Lavando las redes es que yo no sé cómo llegar a mi tierra prometida. Lavando las redes es que yo no sé qué voy a hacer en este matrimonio. Hay mucha gente que está lavando las redes. Y Jesús se subió a una de las barcas, que era la de Simón, y le pidió que se alejara un poco de la orilla. Primera reflexión que quiero hacer en este día, aléjate de la orilla. ¿Por qué? Porque cuando tú estás en la orilla, tú puedes controlarlo todo. Aléjate de tu zona de confort. No queremos atrevernos a nada por miedo a fracasar. No quiero atreverme a nada por miedo a que me vaya a amar. No quiero emprender. No quiero atreverme. No quiero hacer. Y simplemente estoy totalmente estancado. No me quiero alejar. No me quiero alejar de mi orilla. Dios te invita a alejarte. Jesús le dice que se aleje un poco de la orilla. Luego se sentó y empezó a enseñar a la multitud desde la barca. Dos situaciones se le presentaron a Jesús. Un grupo de gente deseosa de escuchar la palabra de Dios, pero un grupo menor de pescadores que estaban fracasados. Y Jesús tenía que resolver esas dos situaciones, como siempre lo hace. Desde por la mañana, antes de nosotros pisar, poner un pie fuera de la cama, ya estamos pensando, el día de hoy va a ser muy difícil. No tengo que comer. El mismo trabajo de siempre. ¿Y ahora qué voy a hacer? Hay dos realidades. Necesitamos escuchar más la palabra de Dios como esa multitud. Necesitamos llenarnos de vida. Ahora mismo hay tanta farándula. Bueno, la farándula en este país se ha convertido en un circo donde ya no se hablan de los conciertos de los artistas, ni de las novedades artísticas, sino que entre los mismos comunicadores están peleando, se están matando, se están faltando el respeto, un montón de malas palabras. O sea, las redes sociales están así. Y nosotros cayendo en ese gancho. Y Jesús le dice a ese grupo de pescadores que se aleje un poco de la orilla. Aléjate un poco de la orilla. Aléjate un poco de esa orilla de tiniebla. Aléjate un poco de ese entorno de malas noticias. De ese entorno de chisme, de ese entorno de solamente ver enfermedades, de ese entorno de ver solamente penurias y pesares en medio de la gente. Aléjate un poco de la orilla. Y Jesús empezó a predicar con poder. Ahí estaba resolviendo una de las dos situaciones que se le presentó. Ahí estaba resolviendo una de las dos situaciones. A ese grupo que estaba deseoso de escuchar la palabra de Dios. Jesús los alimentó de la palabra de Dios. Y se fueron de ese lugar. Se fueron contentos. Se fueron sanos. Se fueron felices. Pero había otra realidad. Los que estaban lavando las redes. Lucas 5, 4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, lleva la barca mar adentro y echen las redes para pescar. Ok. La multitud se fue. Ahora voy a trabajar con ustedes. Primero, le dijo que se alejaran de la orilla. Y ahora le dicen, le dice, lleva la barca mar adentro. Lleva la barca mar adentro. Aléjate de la orilla. Dios te invita a profundizar. Dios te invita a dar la milla extra. Dios te invita a tú lanzarte. A tú lanzarte. Católico que me escucha. Católico que me ves. Dios quiere que tú te lances. Ese proyecto, ese grupo de oración en tu casa, te lo está poniendo el Señor. Ese proyecto, esa producción cristiana. Es que yo no tengo el dinero. El dinero va a aparecer. Ese proyecto de hacer ese retiro de esta comunidad, de este grupo, de este movimiento. Tú, hermano y hermana, lleva tu barca mar adentro y Dios se va a encargar. Lleva tu barca mar adentro. Es que yo no puedo hacer nada con este matrimonio. Llévalo mar adentro. Es que yo no sé qué hacer con mi fe. Llévalo mar adentro. Es que ya el médico me desahució. Mar adentro. Mar adentro te quiere el Señor. Dios quiere que usted y yo tengamos un cambio real. Un cambio real. Ahora bien, después que tú lleves tu barca mar adentro, dice el mismo Jesús, ahora echen las redes para pescar. Ya que te traje aquí, ahora, fájate a trabajar. Ahora, sírveme con poder. Ahora, pon en marcha ese proyecto que yo te estoy poniendo en ti. Es que yo no tengo dinero para esa maestría. Lleva tu barca mar adentro y echa las redes. Porque queremos que Dios lo haga todo. Dios se encargará del 99%, pero hay un 1% que es tuyo y es mío. Hay un 1% que es mío, que tenemos que hacerlo. Sí, el Señor te invita a predicar, pero tú tienes que prepararte. Sí, el Señor te invita a que tú vayas a misionar, pero tú tienes que hacer las cosas que Él te manda. Sí, el Señor te invita a que ayudes al párroco en la parroquia, pero también cuando llegue la oportunidad, tú haz lo que tienes que hacer. Haz la obra que te corresponde, echen las redes para pescar. Simón respondió, maestro, con toda verdad. Por más que lo hicimos durante toda la noche, no pescamos nada, pero si tú lo dices, echaré las redes. Simón, Pedro, le dice la realidad, escúchame, Jesús, toda la noche lo estuvimos haciendo y ya no íbamos cuando tú llegaste, pero parece que se acordó de lo que Jesús le predicó a toda la gente que se le agolpó. Pero si tú lo dices, echaré las redes para pescar. Y pescaron tal cantidad de peces que las redes casi se rompían. Entonces hicieron señas a sus asociados que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarles. Vinieron y llenaron tanto las dos barcas que por poco se hundían. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Deja que Dios sea Dios. Deja que Dios haga la obra. Dios te invita. Dios te invita. Dios te abre la puerta. Tú tienes que entrar. Tú haz la parte que te corresponde. Tú haz la parte que te corresponde. Conozco a una hermana que a ella le dijeron que no podía dar a luz, que ella no podía quedar embarazada, que ella tenía un proceso de endometriosis muy fuerte, que ella nunca iba a quedar embarazada. Y ella empezó a tocar puertas, a tocar ventanas, a orar, a pedir la oración, a hacer la parte que le corresponde, a visitar los médicos. Y ¿saben qué? Al día de hoy tiene tres niños para la gloria de Dios. Porque para Dios no hay nada imposible. Tú aléjate de la orilla, echa tus redes para pescar y remamar adentro. Quejándote, poniendo defectos, dudando, no vas a llegar a nada. Recuérdate que el maligno entra por aquí, ¿eh? Te pone la duda. Te pone la duda. Pero si ya el médico te desahució, ¿tú vas a seguir molestando a otro con lo mismo? No, acuéstate en tu cama y muérete. Ya, eso es lo que te queda. El mismo caso del hemorroíza que vemos en el evangelio. Todo lo que tenía, todo lo que tenía, lo perdió. Y al final tocó el manto de Jesús y quedó totalmente sana. Deja que Dios haga su obra en ti. Echa las redes. Es hora de echar las redes. Deja de ver ese problema como un estancamiento y ve ese problema como tu tierra prometida que tú vas a llegar para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Hay cambios. Hermanos, hemos orado por personas que de cáncer terminal y se han sanado. Hemos orado para que personas consigan empleo. Personas que tal vez estaban muy en el piso y ahora son grandes gerentes. Hemos orado por grupos que comenzaron en una marquesina, que comenzaron en una casa y ahora son toda una asamblea gigantesca. Pero tú haz lo que te corresponde. Echa las redes. Echa las redes. Es que el mal es muy amplio. No sé dónde echarla. Bueno, si el mal es muy amplio, hay más oportunidad de bendición para ti. Echa las redes, mi querido hermano, mi querida hermana. Ya deja de dañar el plan de Dios con esa actitud que tú tienes. Ya deja de dañar el plan de Dios y comienza a ver las manifestaciones, la maravilla de Dios en tu vida, hermano y hermana. Aléjate de la orilla. Aléjate de esa zona de confort. Escucha la palabra de Dios. Escucha la palabra de Dios. Comienza a trabajar esos puntos débiles que hay en ti. Y, por último, Dios te invita a marcar la diferencia. No fueron los mismos pescadores que llegaron a su casa luego de este acontecimiento maravilloso. No fue esa multitud que estaba ahí. No llegó igual a su casa porque había escuchado la palabra de Dios. Echa las redes. Mar adentro. Dios no te quiere en la orilla. En la orilla están los que no se atreven. En la orilla están los cobardes. En la orilla están los que no lo quieren intentar. En la orilla están los que andan buscando pretextos para estar en el suelo. Es como el voceador malo que cuando ve su rival, él mismo se tira al suelo porque dice, es que me va a pegar tan fuerte que yo no me voy a poder levantar. O como en una ocasión, voy a predicar a un sitio y me esperaban un grupo de señoras con una lista de milagros que ellas querían que Dios hiciera en su vida. Óigame bien, yo voy a predicar y ellas fueron con una lista de milagros que Dios tenía que hacer en su vida. Yo les dije, eso no es así. Dios lo va a hacer en su tiempo, pero tú tienes que confiar cada día más en Dios. Confiar cada día más en Dios. Simón Pedro le dijo, por más que lo hicimos durante toda la noche, no pasó nada. Pero si tú lo dices, yo tengo fe. Ya el médico dio su veredicto, pero espera el veredicto del Señor. Es que ya mi esposa me dijo que nos vamos a divorciar, que se va de la casa y me va a llevar todo. ¿Qué yo voy a hacer ahora, hermano? Eso es lo que ella dijo. Ahora vamos a ver lo que dice el Señor. Es que en esta empresa yo tengo 20 años. Ya yo tengo más de 50 años. ¿Quién va a emplear? ¿Qué yo voy a hacer ahora? Esa carta va a llegar el próximo viernes. Me dijeron que yo estoy en la lista de los cancelados. Sí, eso es lo que dice la empresa. Ahora vamos a ver lo que Dios tiene para ti. Se lo dice, hermano y hermana, una persona que se preparó durante toda la vida para ser gerente de una gran empresa y el Señor me cambió los planes. Y el Señor me cambió todos los planes y me llevó a ser un predicador de la palabra de Dios. Y ya a mí no me interesa la gerencia. A mí lo que me interesa es llevar, ser portador de palabras de aliento y esperanza. El mundo, tu entorno, la gente tiene un veredicto, tiene una afirmación, pero Dios tiene la de él. Pero si tú lo dices, echaré las redes. Y pescaron tal cantidad de peces que las redes casi se rompían. Hermano y hermana, por la fe, por la fe que compartimos en el nombre de Jesús, yo le digo a usted que sus redes casi se están rompiendo de todas las bendiciones que vienen. Vienen grandes bendiciones. Sí, usted que me está viendo a esta hora, vienen grandes bendiciones. Tal vez usted se esté riendo con lo mal que me está yendo a mí. Tal vez usted quiere cambiar el canal de televisión. Usted quiere poner otro canal porque lo que yo le digo, tal vez usted cree que no es para usted. Sí, para usted vendrán grandes bendiciones. Para usted que tiene tantos problemas, se están rompiendo sus redes, hermano. Se van a romper. Y su vida será diferente en el nombre de Jesús. Su vida será diferente. Pero tú tienes que hacer la parte que te corresponde. Confiar y ponerte en movimiento. Tú confía en Dios. Tú órale a Dios. Y tú ponte en movimiento para que tú comiences a ver las grandes maravillas de Dios para tu vida y para mi vida. Deja y dale la oportunidad, Dios, de actuar. Muchas veces lo has tenido ahí, en la orilla. Lo has tenido tú en tu esquina. Lo has tenido tú, bueno, cuando de refugio. Pero hoy Dios quiere un papel protagónico en tu vida. Dios te dice, dame la oportunidad de yo tomar el control. Yo quiero tomar el control. ¿Por qué? Porque para tu vida vienen grandes bendiciones. Porque tu vida es importante para mí, te dice el mismo Dios. Tu vida es importante. Es que a mí nadie me lo dice. Pues te lo estoy diciendo yo en el nombre de Jesús. Tú eres importante para Dios. Y Dios te invita a marcar la diferencia. Dios te invita a echar las redes. Aléjate de la zona de confort. Aléjate de tu zona de comodidad. Aléjate un poco más. Remamar adentro y ahí lánzate en el nombre de Jesús. Lánzate en el nombre poderoso de Jesús. Y termino diciendo que hicieron señas a sus asociados que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarle. Vinieron y llenaron tanto que las dos barcas por poco se hundían. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Es que las bendiciones que Dios tiene para ti serán tan especiales que va a incluir a todo tu entorno. Va a incluir a mucha gente. Es que las bendiciones que vienen para tu vida serán grandes. Y todo el que está ahí va a recibir un poco de ella. Porque así trabaja el Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú te mueves con poder. Porque tú me invitas a asumir un papel protagónico en mi propia vida. Que muchas veces yo la he desechado. Muchas veces la he maltratado. Que muchas veces no me creo valioso. Hoy me invitas a alejarme de mi orilla. Porque en mi orilla está el sufrimiento. En mi orilla está lo que yo controlo. Y ya tú no quieres que yo asuma el control de mi vida. Sino que te lo deje a ti. Porque tú quieres que yo sea totalmente diferente. Dame la fuerza para yo remar mar adentro, Señor. Dame la fuerza para echar las redes. Para volver ahí a ese lugar de fracaso y yo tener la victoria. Como lo hizo con Simón y todos los pescadores. Lo volvió a llevar al lugar donde fracasaron. Y ahí pescaron tal cantidad de peces que las redes casi se rompían. Hermanos y hermanas, Dios es poderoso y te invita a seguir avanzando. A ponerte en movimiento porque se están rompiendo tus redes para la gloria de Dios. Que Dios te bendiga. Que Dios te guarde. Y vamos a seguir caminando de bendición en bendición. Siga con la programación de Televida, Canal 41. Y nos volvemos a ver en otro episodio de este Tu Programa, La Red. Muy buenas noches y bendiciones.